CanalPuebla.com Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a esto que es Canal Puebla, otra de las emisiones que tenemos para ustedes. Yo soy Emma Chávez y el día de hoy vamos a hablar acerca de los datos más curiosos de las redes sociales. Les voy a dar los 5 datos más curiosos de las redes y es que fíjense que 750 tweets son publicados por segundo. ¿Qué tal, eh? Ahí para los fanáticos de Twitter tienen un dato. Ahí les va el otro. Resulta que en Instagram más de 3 millones de fotografías se publican también al día en la plataforma. ¿Qué tal, eh? Y bueno, ahí les va el dato número 3. Resulta que YouTube en un inicio fue creado para compartir clips de una escena de un partido. Y como eran demasiado pesados los archivos, pues no se podían mandar por mail, entonces dijeron, bueno, vamos a crear esta plataforma y por medio de ahí pues vamos a subir todos los videos. Y vaya, ¿qué tal? ¿Quién iba a decir que YouTube hoy iba a ser una de las redes más visitadas y más importantes de todo el mundo? Y por si ustedes no lo sabían, fíjense que en Google más del 42% de los usuarios son solteros. ¿Qué tal? Y dos terceras partes son hombres. Esto es importante para cuando quieran hacer, no sé, algún estudio, alguna red que quieran impulsar o alguna búsqueda, posicionamiento web. Bueno, pues que lo tengan en cuenta. Y el quinto dato es que les voy a hablar acerca de Facebook y es que resulta que, bueno, en el diseño de Facebook prolonga mucho el color azul. Y esto es porque Mark Zuckerberg es daltónico, confunde el verde y el rojo. Así es que dijeron, ni más, vámonos por el azul. Yo soy Emma Chávez y regresamos por las emisiones de Canal Puebla la próxima semana. Les mando un besote y por cierto, síganme en mi cuenta, Emma con doble MCH3. ¡Les mando un beso! Elige lo que quieres ver, Canal Puebla.